¡Ey! ¡Me diste! ¡Vamos! 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 Me emocionaste, me enamoraste, oh, soy un joven Y es legrita Hoy cancionen a Diego Camacho de estilo Black Boys De Black Boys Cómo te pago, todas las noches, todas las veces que me has hecho tan fuerte Tú te entregas solamente, me demuestras que eres solo para mí Cómo te digo, cómo te explico, te necesito estar creciendo Tú no puedes moverlo clarita, destrozada por el canto y la tristeza Tú no puedes moverlo clarita, destrozada por el canino de tu mansión Tú no puedes moverme con mi amor, de la bomba de mi sonido Tú no puedes moverme con mi amor, de la bomba de mi sonido Para que dar la tristeza en el mundo a mí Y que me dices así como no olvido Y yo naces, me enamoraste y yo soy solo para mí ¡Adiós! Ahora mismo si se la saben quiero que la canten conmigo